¡Una buchera de un bachón a los niños! ¡Es un pony! ¡Es un conejo! ¡Es un pony! ¿Qué has visto? ¿Para qué es? ¿Para encender la luz ahí? ¡Guau! Bueno, hemos descubierto que la cisterna funciona, ¿no? Sí. Que tenemos luz fuera. ¿Luz? El coche ahí. Tenemos un fregadero. Sí, este. Ah, sí, este es un fregadero. y la ducha que la ducha mola abrimos y en medio del suelo por ahí y luego tenemos un coche la mesita y esta parcela entera y aquí vamos a poner la tienda de campaña y si podemos además podemos contratar electricidad mira un enchufe traes un ladrón y puedes poner podemos poner la play aquí y jugar a la play no tenemos una tele no pero estaría gracioso que si sacamos la tienda bueno aquí está todo lo de supervivencia tenemos mi mochila la de laura comida la tienda y el saco que también me quería hacer una mochila también te querías hacer una mochila y lo mejor es que mira lo que tiene que tiene cogemelo de la radio mira esta es una linterna que tú le das mira y cuando se te gaste tú le das aquí pero luego es que lo mejor es esto es una luz y también y también una radio una música y nunca se gasta porque si se gasta que hace le das fila le das vueltas vale vamos a montar la tienda yo nunca monta una tienda de ésta y ya monta de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estás? En la piscina. Ya estamos en la piscina. ¿Ah, que está calentita hoy? Sí, hoy está muy calentita. No me gusta. Sí, está súper calentita. ¿Hemos visto una tienda? Sí, es verdad. Mira, hemos visto una tienda, ¿no? Un supermercado, un bar. ¿Sabes? 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 ¿Sabes ahora? No. No me toques que ha sangrado. No. No me toques que ha sangrado. Fuera. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ha visto que hay una mesa de ping-pong, Laura? ¿Dónde? Ahí enfrente, mira. Hay una mesa de ping-pong. Y lo mejor... Mira la mesa de ping-pong. ¿Qué? Una piscina de bolas para los niños. ¿El qué? Una piscina de bolas. Una piscina de bolas. Hola, o sea que tenemos que comprar cepillo de dientes. Me acabo de acordar. Si no se van a poner súper amarillo. Mira, un futbolín. Pero este hay que echar moneda. ¿Este hay que echar moneda? Sí. Y luego está aquello. ¿Pienes a jugar, papá? ¿Sabes jugar? Sí, mira. Te dan una pelota. Sí. Y cuando te la dan, tú tienes que elegir un color. Y lo das por ahí. Y lo das así. Y que la metas luego... ¿Mañana vas a tirarte por aquí o no? Sí. ¿Te vas a tirar mañana por ahí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, luego está este parque también. Sí. ¿Ha visto el tobogán ese que gira? Sí. ¿Qué más? Por allá hay una parte secreta. ¿Hay una parte secreta? Sí, mira. ¿El árbol? Aquí. El castillito este. Con arena. No, ese castillo no. Esto, la repaleta esta que es un dinosaurio. No. ¿No es un dinosaurio? Ah, aquello. La fuente esa de arena. ¿Para beber? No. Entonces, ¿qué? Aquí hay un sitio secreto. Y aquí hay un banquito porque es como un columpio. Mola. Bueno, ahora vamos a la tienda de campaña, ¿no? Sí. Porque mira, había casitas, pero eso lo hacen los ricos. Nosotros vamos a ir a una tienda de campaña. ¿Cómo haría? Venir por la noche. Con la linterna. ¿Con la linterna? ¿Y asustar a la gente? No. No, irnos a tomar una Coca-Cola. ¿Vamos a tomar una Coca-Cola luego aquí? Sí, ya lo vamos. Vale. Las casas molan. Adiós, piscina. ¿Hasta mañana? Sí, es verdad esto. Y aquí también hay otro parquecito. Para hacer ejercicio. Y luego hayamos visto una cosa que parece un perro, pero no es un perro, ¿a que no? No, es un conejo. ¿Está, papá? Ah, no, esto es para jugar a petanca. Mira, parece un perro eso grande, pero no es un perro. Es un pony. Es un conejo. Es un conejo. Es un conejo. ¿Qué nombre? ¿Qué es? Marca pony. Conejo marca pony. Es así. Ah. ¿Te imaginas ponerle un unicornio en la frente? Sí. Mira qué gracioso. Parece un tigre, mira. Pues un conejito. Pero si es igual de grande que un perro. Mira. Parece un perro. Mira cómo come como los humanos. Mira, mira, mira. Mira cómo come. Sí parece que está vivo y todo. Porque está vivo, papá. Adiós, conejito. Adiós, conejito. Papá, porque está vivo. ¿El que está vivo? Eso. Es una mascota. No mascota. Yo quería que era para comer. Al ajillo. Está muy rico. No. Conejo, al ajillo, no. Es para comer en el suelo. Sí, es lo que sí. Ya estamos llegando. Está lejos, ¿eh? Sí. Está ahí arriba. ¿Sabes que es el macho raro? ¿El qué? Y me da un poco de cosilla. Casi un montón que no nos grabamos haciendo nada. Sí. Y hoy nos estamos grabando todo. A mí también me ha hecho mucho raro. ¿Por qué? A ti te hacía ilusión, ¿a que sí? Bueno, lo editamos y lo guardamos. ¿No? A mí me ha hecho mucha ilusión grabar. ¿Sí? Bueno. Y grabar como hacíamos la campaña y todo. Ya. Y yo estaba, espera, en cinco minutos vuelvo a la cámara. Y me iba a beber y volvía. Mola. 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 Mira aquí. ¿Qué es? Ahora funciona con carbón. Sí, lo pone ahí, solo carbón. Pones aquí carboncito y te haces unas hamburguesas y lo que tú quieras. Una barbacoa. Sí. Vamos a hacerla. Sí. Está chulo, ¿eh? Tenemos que comprar carbón. Tenemos que comprar carbón y carne, ¿no? Y carne. Si no, ¿qué hacemos? Nos asamos la propia mano. Y hay un grifo ahí que sirve para cocinar la carne con agua hirviendo. Y eso es una cocina especial que tienen los campings. Tú pones ahí el pollo, abres el grifo y en cinco minutos se cocina. Tenemos un guano. ¿Y eso para qué sirve? Pues para un frigadero. Un frigadero. Sí. Un frigadero. Y esto es un microondas urbano. Tú metes aquí, mira, entre medio de aquí. Metes aquí las hojitas. Mete ahí la carne. Va. Eso es un árbol. Que no, que es un microondas urbano. Es un seto. Es un árbol. Es un seto. Tú no sabes que es un seto. Pero mira, tiene pelotazos. Así que se comen. Esto es de matutano, seguro. ¿Tiene pelotazos? Sí, mira. Esto es de matutano, mira. Tiene pelotazos. No, eso no es pelotazos. Pues eso es venenoso. ¿Qué va a ser venenoso? Sí, eso es venenoso. ¿Sabes qué hacía yo de eso? Mira, con esto de aquí. De pequeño yo cogía todas las bolas. Hacía una colección. Con una botella. Le cortaba la punta. Le ponía un globo al final. Y hacía una pistola. Guau, yo quiero hacer eso. Coge uno. Pero no tenemos globo. ¿Y qué? Pues compramos globos. Venga, mandona, vamos. Coge uno. Vamos. Vale, pero mañana coge uno. Vale. O esta noche coge uno. Vale. Mmm, un váter para hacer caca delante de todo el mundo. ¡Qué fantástico! Tú vas por aquí y dices, hola, buenos días. ¡Buenos días! ¿A que sí? Luego aquí hay baños públicos. Baños públicos. Lavandería. Y una zona que no se panea. ¿Esta? ¿Esta paneer? Está. Como pues, está fresquito ahí dentro. Mira, os vamos a enseñar tomar nuestra casa. ¿El qué? ¿Sabes que quiero enseñar la casa? ¿Cómo? Quiero enseñar la casa. Bueno, vamos a enseñar la casa que estamos llevando. Vamos a enseñar la casa. ¿Aquí lo tapa? Lo tapa. Lo tapa, ¿no? No, lo tapa, ¿no? Corre, mira, ya se ve. Y mira. Y tenemos un baño y ducha y todo. Y cómo va. Allí está nuestra casa. Bueno, os voy a enseñar todo lo de la casa. ¿Lo que hemos enseñado antes? No, quiero volverme a enseñar. Vale. A medio montar, pero funciona. Y luego por aquí es para la entrada, que está cerrada porque abre la ventana mientras que yo haciendo el baño. Sí, jefa. Bueno, y voy a enseñar el baño. El baño es este. Una ducha aquí, que es en el suelo. ¿La veis? Una ducha. Y luego tenéis aquí el... El... El UVC. El váter en total. Y el tirado de la cadena. Y hasta aquí el... El grifo. Y aquí una papelera, el papel y el papel de recuesta. ¿Qué? ¿Ya lo has abierto? Y aquí está. ¿Qué es el patente? Los zapatos entre los bichos, ya lo sé. ¡Ay! Se me ha vuelto a grabar. ¿Se me ha grabado? Se me ha cortado y se me ha vuelto a grabar. No pasa nada. Bueno, este lo vamos a poner otra vez pesitas y sin querer. Papá, luego lo... ¿Qué pasa? Estaba aplaudiéndole a una araña que me ha contado un chiste. ¿Hay una araña? Había. ¿Nos has matado? Sí. Bueno, que aquí dentro no. Pero eso es que me ha tenido cerrado. Para que no entre mucho. Lo bueno es que aquí dentro no había, ¿no? No, aquí dentro no. La luz, con nuestra camisa, lo da súper bien. ¿Quién está ahí? Unicornito. Claro, que sin unicornito no vas a ningún lado. Este es su sitio. ¿Este es tu sitio? Este es su sitio. Tenemos una ahí, otra allí, que está la Laura jugando a la consola. ¿Qué es un hornito pequeñito? Con alcohol. Con alcohol. Lo pone. Y mira. Mira, ya está casi, mira, mira, ya está casi. Bueno, estamos aquí dando una vuelta porque queremos explorar esto de noche, aunque no se ve nada. Mira, mira, mira. No. Hay un poquito de luz allí. Hay un poquito de luz allí. Hay un poquito de luz allí. No te voy a llevar, yo te dejaré, y me volaré, te busco la imaginación, la imaginación. Si estás triste, búscame en Youtube, yo te animaré, yo te dejaré haciendo juegos para ti. Mi única ilusión es entretener, que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Sarola aquí. Sarola aquí.